...de historia de Springfield, Antigua Roma, Sangre, Honor y Jarrones. ¡Tan cónico! Si quisiera aburrirme, me habría inscrito en el programa de entrenamiento gerencial en el trabajo. Al menos ahí sé dónde están los sanitarios. ¿Cuál programa de entrenamiento? Oh, una tontería de desarrollo profesional en la planta. Para que llegues a ser gerente y tengas más responsabilidad. ¡Una basofia! Pero necesitamos más dinero. Has tenido el mismo nivel desde que ingresaste. Oye, no menosprecies el nivel de ingreso. Al menos no tengo que usar camisas de manga larga, ver webinars y supervisar a un grupo de perdedores que acaban de ingresar con sus camisas de manga corta. Homero, no puedo ser la única en esta familia que quiere más para nosotros. ¡Ah! ¡Yo quiero más! Solo que no quiero hacer nada para ganarlo. Por una vez en tu vida, ¿te mataría mostrar un poco de ambición? ¡Ah! La ambición es ciertamente una eterna fuente de conflicto. ¡Ah! ¡Un anciano perdido! ¿Dónde está su familia? A decir verdad, monté una exhibición sobre una familia romana destrozada por el deseo de tener más. La vida de Ovesus el Ancho. ¡Oh! Tal vez una alegoría histórica nos ayude a resolver conflictos. Una vez más, pelear en público nos consigue terapia gratis con los extraños. Peleas muy trágicas. Porque la ambición fue la fuerza que construyó el imperio romano. Y que también lo destruyó. Ovesus será hijo de un pobre granjero con mucha tierra, pero sin bueyes para ararla. Así que él improvisó. La vida en la granja era cruel, pero convirtió al joven Ovesus en un italiano musculoso. ¡Buenas noticias, labradores! ¡Por fin tenemos dinero para comprarnos un buey! ¡Yahú! ¿Cómo lo hiciste, padre? ¡Te bendí como esclavo! ¡Arriba der, sirio! Un asustado Ovesus y sus nuevos amigos del trabajo fueron llevados a Roma. Los muchachos jamás habían visto algo así. Las multitudes, el ruido, la gran escala de los grafitis pornográficos. Pero lo peor estaba por venir. Caballeros, hoy tendrán el honor de ser sacrificados en el campo de batalla. ¡Ay, pero no somos gladiadores! No con esa actitud. No olviden, no hay heridas pequeñas, solo víctimas pequeñas. ¡Ay, mamacita! ¡Dónde! Directo desde Germania, con el hacha que le dio su muchacha, ¡Bolfus Reyn! Con la trúnica temblando, directo desde quién sabe dónde y a nadie le interesa, ese sujeto. ¡Ten compasión! Ovesus no sabía mucho, pero sabía cómo ser un buey. ¡Cuno, madre de Apolo! Bueno, amigo, es un empate. ¡Ándala, osa! ¡Ave nuestro nuevo campeón! ¡El hombre buey! ¡Ovesus! ¡Sí! Ese palurdo musculoso mató a mi preciado psicópata. ¡Arróguenlo a los himapótamos! ¡No, padre! ¡Mira cómo lo ama la multitud! ¡Ese hombre podría atraer mucho público al coliseo! ¡Mayora! ¡Tienes la mente ideal para el negocio familiar! ¡El hombre buey vivirá para pelear otro día! ¡Mmm! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Roberto Ramdon. Cumpliendo todos los días aquí los videos diarios. Hoy quise traer un capítulo diferente. Dije, oye, ¿por qué? Ya saqué la camioneta de Homero. Ya saqué... Homero va a una piscina. Dije, ahora tiene que ser Homero el gladiador. ¿Sabes? Dije, tiene que ser Homero el gladiador. Ya va a regresar otra vez la página de Facebook. Otra vez va a regresar en función. Pero la página de Facebook va a regresar con padre de familia. Así que para todos los que me dijeron qué pasó con la página de Facebook. Ya va a regresar la principal, la de Roberto Ramdon. Se las dejo en la descripción. Va a regresar a funcionar a la normalidad. Otra vez como antes. Como los videos que le dan mucho apoyo. Es que llegaban 100 mil likes. 200 mil likes. De verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes. Vamos a seguir viendo el capítulo. Y como ya saben, vayan a mi canal secundario. Que también se lo dejo en la descripción. Porque ahí voy a estar subiendo capítulos de los Simpsons. De los viejitos para los que les guste. Los capítulos viejitos de los Simpsons. Pues ahí voy a estar subiéndolo. Porque visto que también a la gente le gustó mucho. La verdad, el primer video que subí. Así que voy a seguir subiendo ahí también videos todos los días. Así que pues ya me callo. Vamos a seguir viendo a Homero el Gladiador. Homero el Güey, se verá a decir. Porque es un güey de carga. Suena muy feo un güey, ¿sabes? Para el que es mexicano. Pero es un... Es un... ¿Qué es un toro? Pues el güey también es un toro, ¿sabes? Él es un güey para la carga, ¿sabes? Era para el... Yo me entenderé. Yo me entenderé. Vamos a seguirlo viendo. A ver qué pensé en este episodio. La fama de Oversus crecía a medida que él ascendía como gladiador. Las mujeres lo querían. Y los hombres querían ser asesinados por él. Ay, con esas musculetas. Hasta yo quiero que me... Que me... Que me asesine. Mira nomás. Pero aún así. El anciano. Homero el Guapo le decía. Va a tener eso que veía. Ojo, corazón. Uh, me ama. Siempre hermanos. No. ¿Y creen que volveremos a ser libres? Ah, la única forma de salir de aquí es en pedacitos. Ah. En pedacitos. Ay, ¿por qué no se cortan en pedacitos y se van aventando poco a poco? No van a salir vivos, pero van a salir. Fija que no me ven amigos con la obstrucción en el ducto de los desechos. Eh, tienen que empezar a cortarlos en pedazos más pequeños. Hagamos un pacto sagrado frente a los dioses. Si alguno de nosotros queda libre, hará cuanto pueda para liberar al resto. ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! Sí, por la libertad. Jeje. Yo dije, pero ese brazo se ve muy oscuro. Ya está más muerto. Ay, qué delicados. Ni aguantan nada. Vaya, sí. Ay, se les rompieron las uñas, princesa. Es el campeón de Roma en persona. Ay, doña Mayora. ¿Qué está haciendo aquí? Tengo que vigilar las inversiones de mi padre. Además, me gusta cómo bailan tus pectorales después de matar a alguien. Golosa. Se metió a su celda la golosa. Estas cosas. Ay, no tiene el teatro al lado de él. O sea, tiene el... ¿Quién fuera él? ¿Quién fuera él? Fuisi, fuasi, vuelta y pie, rebanada la panza y ya te maté. Parece que uno de ustedes, bajos gladiadores, ha embarazado a mi hija. Díganme quién tuvo sexo con ella. Y el resto de ustedes no será azotado. Entonces, ha de ser, como dijo la licenciada, ¿es un hijo? A ese niño le van a decir Pinocho, ¿sabes por qué? El que entendió el chiste, entendió el chiste, amigo. No puedo explicarlo porque este público hay niños, pero ese hijo va a ser hijo de... Le van a decir el Pinocho a ese niño. Bien celoso y tóxico, enfermo mental, Homero Simpsons, ¿sabes? Pongan su cabeza en el bloque para degollar. ¿Qué tiene? ¿Vas a ser el rey, Homero? ¿Por qué le dices, au? Ahora vas a tener un hijo y vas a ser acompañada de la reina, ¿sabes? Agradecido con el de arriba. Digo, genial. ¿Qué puede ser más liberador que el matrimonio? Los jóvenes amantes se casaron para que lo vieran todos los dioses y se hicieron planes para... Qué fácil era liberarse de todo eso, ¿sabes? Solo tenías que gustarle a la hija del Mero Mero para que te liberaran. O sea, si así antes funcionaba, pues qué fácil era liberarse, ¿sabes? Pero qué tontos, ¿por qué nadie lo hacía? Su futuro. Para que puedan construir una vida juntos, te entrego la escritura de uno de mis muchos negocios. Oh, gracias, papá. Tengo muy buenas ideas. Oh, mi pequeña no virgen bestal, deja la charla de negocios para los hombres. Como debe de ser, señores, como debe de ser, ¿sí o no? Te van a ofender muchos, pero no, es broma, es broma. Yo bromeo mucho. Ahora, obesos, para comenzar, por favor, llévate algunos esclavos. La casa invita. ¡Ay, esclavos! ¡No debió hacer tocar! ¡No puedo hacer esto! ¡Juré solemnemente liberarlos! Mayora entendió entonces. Para que la voz de una mujer sea escuchada en este mundo, tendría que salir de la estúpida boca de su esposo. Mi amor, eres tan noble. Al realizar el arduo trabajo de cuatro hombres todos los días, sin importar lo pobre y hambriento que estés. ¡No se escuchen, amigos! ¡Nadie cumple mejor sus juramentos que yo! Y así es como, en esos tiempos se inventó la controlación entre las mujeres y los hombres, ¿sabes? Ella lo controló sigilosamente, le susurra al oído y lo controló, ¿sabes? ¡Nadie! Solo denme un poco de tiempo para que... Y hasta la fecha nos siguen controlando, ¿sabes? Solo nos susurra... ¡Y ya! Que nos recuperemos y los liberaré totalmente. La gerencia les agradece su paciencia. Y así, al elegir la codicia sobre la lealtad, la joven pareja comenzó su ascenso al poder y su caída de la gracia. Bueno, me siento estúpido por darles un regalo de bodas. Diez años después... Los esclavos le dan un regalo de bodas al Mero Mero, pero es otro esclavo, ¿sabes? ¡Qué genial regalo de boda! Yo también quiero un esclavo. No, no es cierto. Obesus entró en el... No se crean, no quiero un esclavo. Segundo acto de su vida. Dirigiendo el sucio y sangriento negocio que le entregó su suegro. Una lavandería. Dato curioso. En la antigua Roma, la ropa se lavaba en amoníaco, que se deriva de la orina humana. ¿Qué hay, papá? ¿Cómo va el negocio? Fluyendo en amarillo. ¿Qué le pasó a Mero? O sea, tenía unos cuadrotes y tenía todo y de repente ya está gordo otra vez. Pero qué chicas andales, ¿eh? ¿Por qué está cerrado el establecimiento? Son las doce. Mis amigos y yo ya orinamos. ¿Cómo vamos a limpiar cosas sin desechos humanos? Este negocio ha estado fracasando por años porque tú no te esfuerzas. ¡Resuélvelo! Oye, jefe. Se nos ocurrió una idea que podría aumentar la producción de amoníaco. Solo tienes que poner estos jarrones afuera de las tabernas y tendrás orina gratis. O sea, ¿qué les pasó, sabes? Pregunta seria. ¿Qué le pasó? Antes eran esclavos, estaban en... Estaban en... Tenían cadenas, tenían todo. Él los controlaba y ahora ya son sus amigos y le habla como quiera al jefe. No, así no. Contratando un servicio de chorro, ¿eh? ¡Soy un genio! Al robarle la idea a sus amigos esclavos, Ovesus pronto obtuvo gran liquidez económica y pudo mudar a su familia al lado más próspero de la ciudad. Nuestra vida cambió... ¿Ya imagino que habrá olido? Si eso es cierto, ¿a qué habrá olida la ropa? Cambió. Todo cambió. Todo mejora. Todo cambió. No sé si esta canción tenga copyright, no lo sé, pero yo creo que la voy a silenciar por lo mismo, ¿sabes? Que no quiero averiguar si tiene copyright. La villa de espalas no lo será. Silenciada por copyright, ya saben, ¿eh? Cuando dejen de cantar, pues ya ahora sí les dejo de silenciar, pero así no me gusta. Sigan cantando, siguen cantando. Ahora son ricos, ahora es el jefe, le robó sus ideas a sus amigos, como debe de ser. Ah, sí, señor, como Mark Zuckerberg. Len, no sé, estoy fatigado. Bosteza por mí. Ovesus, pedimos la idea que te hizo rico. ¿Qué tal si cumples tu promesa y nos liberas ahora? Chicos, 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 muchas gracias por mencionar esto. ¡Qué fortuna tener amigos como ustedes! ¿Amigos? Homero, se te olvida que ellos son tus esclavos, no son tus amigos, son tus esclavos. Decide algo, haré que mi contador revise las cifras y luego hablaremos. Lo importante es que iniciamos una conversación. Y ahora agradezcamos al señor Júpiter una abundante cosecha ofreciendo la sangre de este cabrito. ¡Ay, pero me taparon! Así que chiste, yo quería ver el cabrito. ¡Qué malos asientos! No puedo ver las tripas. Apartan los mejores asientos para los senadores. Amor, ¿y si te convirtieras en senador? Piensa en lo mucho que nos respetarían. ¿Piensa en lo mucho que comerías? ¿Un senador es una persona que cena todas las noches? No, sí, creo que no estoy mal. No lo sé, no quiero trabajar tanto. Sentarse ahí todo el día, escuchando, votando con el pulgar. Piensa en las ventajas. Te invitarían a mejores orgías en las que hay mujeres. ¿Hay dehesas? Y con eso, obesos... ¿Yo quiero una dehesas? O sea, qué buena esposa la de esta marcha. O sea, yo quiero una dehesas. ¿Dónde la conseguiste, Mero? Para presentar su caso al emperador. Confiado en que sería recibido en el senador. El hombre pipí, un senador. Eso sería un insulto a la... El hombre pipí. ...de este lugar. Ahora sí me disculpas. El senador Caballo y yo iremos a comprar alfarería la Siva. ¡Oh! ¡Oh, pobrecito! Rechazaron su propuesta. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya vamos en... En... En el minuto... Perdón. Once. Vamos en el minuto once. Así que pues ya saben que hasta aquí se acaba el capítulo. ¿Qué creen que vaya a pasar? Homero se irá a ser senador. Se volverá a ser pobre porque le robó la idea a sus amigos. ¿Qué irá a pasar con Homero, eh? ¿Sabes? Los voy a dejar con la intriga para el día de mañana. Mañana les traigo la siguiente parte de este capítulo. Si te quedaste con ganas de ver más capítulos, entonces ve a mi canal secundario que está en la descripción de este video. Y voy a estar subiendo otro capítulo del día de hoy. Y también en Facebook. Ve y sígueme en Facebook que voy a estar subiendo un video de Padre de Familia también. Así que ya sabes, videos todos los días en todas mis redes sociales. Hay videos todos los días para que te detengas y no te aburras en estas vacaciones. Así que dale like, suscríbete y nos vemos mañana con la siguiente parte de este gran episodio.